Este clásico, $10. Fashion Nova, baby. I'm going to be on a budget until the day I die, bitch. ¿Sabes lo que pasa? Antes de que Fashion Nova tuviera más de 15.3 millones de seguidores en Instagram y fuera promocionada por celebridades como Kylie Jenner, Khloe Kardashian, JWoww y más. Antes de que Fashion Nova se convirtiera en la cuarta marca de ropa más buscada en Google superando a varios diseñadores de alto nivel como Chanel y se posicionara solo detrás de Gucci, Louis Vuitton y Supreme. I like D Square, I like Givenchy, I like Versace, I like all that stuff, but you know what else you're going to hear about? Fashion Nova. You're going to hear about Fashion Nova. Antes de que la rappera Cardi B colaborara con Fashion Nova y lanzara su propia línea, la cual se vendió por completo solo en minutos. I'm very excited to announce I have the sign and I'm still designing my very own fashion line with Fashion Nova. Antes de que videos con títulos como mi novio califica mis outfits de Fashion Nova se volvieran una tendencia en YouTube con múltiples creadores subiendo videos sobre la marca. Basically, my boyfriend is going to be rating my Fashion Nova outfit. They're all tense. Oh, I paid them to say that. Fashion Nova supo aprovechar las oportunidades disponibles en Instagram. Se ha convertido en una de las marcas de ropa más comentadas en el mundo y solo sigue creciendo. Con Fashion Nova publicando en promedio 35 fotos nuevas y ganando 10 mil nuevos seguidores por día, la compañía está cambiando el juego de la moda radicalmente. Pero, ¿cuál es su secreto? Bueno, pues además de colaborar con sus fanáticos en Instagram, también está constantemente atentos a las tendencias en línea. Por ejemplo, si una estrella famosa se pone un traje de diseñador que tiene muchos likes, su equipo se pone a trabajar para producir muestras similares en menos de 24 horas. También mantienen sus costos bajos con la mayoría de las piezas a un precio inferior a los 50 dólares. Pero eso no significa que no estén obteniendo ganancias. El CEO de la compañía declaró que una sola publicación de Kylie Jenner puede generar hasta 50 mil dólares en ventas. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es Antes de que fueran famosos. Amigos, desde que Cardi B sacó su línea de ropa en Fashion Nova, la verdad, me puse a investigar acerca de la marca y me topé con cosas que me gustaron mucho. Como que su misión es hacer ropa moderna y con un estilo único a precios razonables. Algo que a mí, sinceramente, me encantó porque yo soy de la idea de que para verte bien no tienes que gastar muchísimo dinero. Y ya entrada en la investigación, me di cuenta de que esta es una de las empresas de más rápido crecimiento en los últimos años. Y su historia es una particularmente interesante. Así es que decidí hacerle un video y qué mejor manera de hacerlo que usando su mercancía, ¿cierto? Así es que les hablé a mis amigos de Fashion Nova porque evidentemente somos súper cuates. Les conté que iba a hacer un video de ellos y me mandaron este bonito vestido que de verdad me encantó. Si a ustedes también les gustó el vestido, les voy a dejar un link en la cajita de la descripción para que pidan el suyo o para que vean todas las opciones que tiene Fashion Nova y escojan algo que les guste. También díganme si les gustaría que retomáramos los videos de corporaciones, ya que he hecho estos videos en el pasado como cuando hablé de McDonald's, de Google, de Coca-Cola, entre otros. Y si no han visto ninguno de esos videos, por aquí les voy a dejar un link a esa playlist para que los chequen y recuerden quedarse al final del video para los saludos y la promoción de contenido. Ahora sí, hablemos de Fashion Nova. La primera tienda Fashion Nova abrió sus puertas en 2006 en Panorama Mall en Panorama City, California, ubicada en Valle de San Fernando. De hecho, encontré un video en Internet de un tipo que da un recorrido por el centro comercial con una voz un poco extraña. Aquí estamos dentro del Panorama Mall. Ahora, tengo que decirlo, el nombre en el mismo es un poco desplazamiento. Cuando escuchas la palabra Panorama, piensas de algo muy hermoso y hermoso. ¿Ubican esos centros comerciales a los que realmente casi nadie va porque están medio cuchos y casi no hay nada y los nombres de las tiendas ni siquiera son conocidos y en general son centros comerciales raros? Bueno, pues Fashion Nova era un diamante en bruto dentro de un centro comercial así. Ahora hablemos del hombre que creó el negocio. Richard Sagian creció en Beverly Hills, California y es de ascendencia iraní-estadounidense. El hombre realmente no hace entrevistas pero lo que sí sabemos es que tiene más de 30 años, parece estar soltero y sus padres son inmigrantes iraní-estadounidenses que han establecido negocios exitosos. Richard fue llevado al mundo minorista a través de su padre que era dueño de tiendas de ropa para mujeres. Trabajó ahí durante los veranos y fue entonces cuando se dio cuenta de que quería seguir los pasos de su padre. Fue en 2006 cuando se lanzó solo con su primera tienda en Panorama Mall. Como pueden imaginar su ropa no estaba exactamente volando de los estantes y pasaría casi una década antes de que las cosas realmente despegaran. Hablando sobre esta transición Richard declaró Todo el conocimiento que obtuve al tener tiendas físicas lo utilicé para el sitio web. Al poder escuchar de primera mano a mis clientes me proporcionaron información sobre lo que las mujeres quieren, lo que faltaba y lo que se necesitaba. Me di cuenta desde el principio que lo que me ayudó a crecer fue meterme en la mente de mis clientes. No creo que hubiera podido hacerlo sin toda mi experiencia en ventas minoristas. Desde los días de tiendas físicas hasta el comercio electrónico. Utilizó su conocimiento de las tiendas minoristas y lo llevó a la web. Richard también decidió usar Instagram para promocionarse. Las modelos publicarían fotos de ellas mismas usando la ropa de Fashion Nova a cambio de ropa gratis de la marca. Así es como funciona, amigos. Y según se informa, Fashion Nova tenía solo 60 mil seguidores en Instagram antes de que la tienda en línea estuviera abierta. Y Richard no estaba seguro de si funcionaría bien. En 2013, la tienda en línea de Fashion Nova finalmente se puso en marcha y se agotó todo en un solo fin de semana. Para octubre, la cuenta de Instagram había alcanzado más de un millón de seguidores. Fashion Nova debe mucho de su éxito continuo a las redes sociales. La marca trabajaba con 3 a 5 mil celebridades e influencers y actualmente tiene aproximadamente más de 12 mil personas influyentes mencionando a la marca. De estas, solo aproximadamente 700 personas recibieron una compensación económica por sus anuncios. Y creo que podemos suponer que entre estas 700 personas se encuentran las Kardashian-Jenner. Tanto a las mujeres como a los hombres porque también tienen una línea para hombres les encantaba la ropa asequible y Richard, bueno, él pudo comprar la mansión de Avicii en Hollywood Hills por 17.5 millones de dólares. Lo que quiere decir que el negocio, pues, va bien. Curiosamente, Richard no tiene su propia cuenta de Instagram pero sí tiene su propio canal de YouTube con 41 suscriptores y ningún contenido visible. Con tanto impetu, Richard propuso nuevas ideas para mantener a los fanáticos de su marca comprometidos. Los clientes también desempeñan un papel activo en la presencia de Fashion Nova en Instagram. Al etiquetar fotos con el popular hashtag Novavabe, tendrás la oportunidad de aparecer en la página de la marca y sabemos que ahora hay miles de Novavabes por ahí. La lista de patrocinadores famosos de Fashion Nova también es impresionante ya que incluye a celebridades como Kylie Jenner, Khloe Kardashian, Blac Chyna, JWoww e incluso Amber Rose quien estuvo colaborando con la marca. Con todos los influencers involucrados se publican alrededor de 12 mil piezas de contenido sobre Fashion Nova cada mes. Lo que los convierte en una de las marcas en línea más comentadas y con mejor desempeño de Instagram durante los primeros cinco meses de 2018. ¿Y cómo podríamos olvidar a la representante de Fashion Nova, Cardi B? Hablando sobre su colaboración con Cardi, Richard le dijo a la revista Paper, antes de comenzar su carrera musical estaba comprando en Fashion Nova. Trabajé con ella desde 2014 o 2015. Era una personalidad y tenía un contenido realmente genial en sus redes sociales y nos encantó su estilo. Así es que siempre trabajaríamos con ella. Cardi B no solo ha mencionado a Fashion Nova en sus letras. La estrella lanzó su línea personalizada de más de 80 piezas. Antes del lanzamiento, Cardi declararía y creo que la gente se interesó demasiado en esa declaración porque absolutamente todo se vendió minutos después de su lanzamiento. De verdad, fue una locura. Hablando de todo esto, Richard le dijo a BuzzFeed News el concepto es que las pasarelas están muriendo. Si lo piensas, ¿por qué tenían pasarelas antes? La gente ahora está tomando sus redes sociales como fuente de inspiración para la moda. Ya no de las pasarelas. No podría estar más de acuerdo con eso. Creo que este hombre tiene una visión muy clara de cómo funcionan las cosas actualmente. Además, siento que las pasarelas a veces se ponen un poco extrañas. Fashion Nova también es famosa por incluir a mujeres de todos los tipos de cuerpo. Fashion Nova Curve es la línea específica de la marca que ofrece más tamaños. Incluso tienen su propia cuenta de Instagram con más de 2 millones de seguidores. Y como ya lo había dicho antes, no se me preocupen muchachos porque Fashion Nova también pensó en ustedes y lanzó una línea de ropa masculina. Por lo que ustedes no se quedarán solo mirando cómo las mujeres si tenemos ropa económica y bonita al alcance de nuestros dedos y ustedes no. Ustedes también tienen miles de artículos para elegir. De hecho, Michael también recibió regalitos por parte de Fashion Nova, así es que les voy a dejar un link en la cajita de la descripción para que vean todas las posibilidades que tiene Fashion Nova para ustedes. La compañía no ha revelado sus ventas, pero en una entrevista con WWD el año pasado, Richard dijo que la empresa creció un 600% en 2017. El éxito de la marca tiene que ver con su conocimiento digital y la comprensión a sus clientes. Además, la ropa tiene las 3 Bs. Es buena, bonita y barata. Y como puntos extra muy importantes, hacen ropa para las mujeres para las que muchas otras marcas aún ni siquiera diseñan o si diseñan, hacen cosas sin forma y nada sexys. El mensaje transmitido por el sitio de Fashion Nova y su página de Instagram es que no tienes que ser una modelo blanca y delgada para ser deseable. Las curvas son sexys y todos los tonos de piel son hermosos. Y la confianza en sí mismo lo es todo en la vida. Y bueno, ahora sí, vayamos a saludar a algunos de ustedes. Le quiero mandar muchos saludos a YBN Felipe, ya tengo casi el guión listo de Soulja Boy, espero grabarlo la siguiente semana. Saludos a José Luis Rangel Cedillo, Junk Boy, yo también te quiero y gracias por ver los videos. También saludos a XXXTentacion Serranoff, a Christopher Hernández Rodríguez y a YOLO. También, por cierto, les quería comentar que ya subí mi primer video a mi canal personal, no sé si quieran ir a verlo, está el link por aquí o por allá o en la cajita de la descripción o en algún lado se los voy a poner por si quieren ir a ver lo que estoy haciendo o lo que pienso hacer por allá. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video. Espero que les haya gustado. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes, también compartanlo y suscríbanse al canal y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Y también díganme qué opinan de mi vestido nuevo. A mí, la verdad es que sí me gustó mucho, amigos. Ya sé que está un poco de mírame, aquí estoy y tal vez está un poco pegado y un poco revelador de los hombros, pero me siento como muñequita, me peiné y toda la cosa para lucirlo mejor y el vestido está demasiado cómodo, amé la tela. Y pues nada, nos estaremos viendo ya sea aquí o allá y los quiero mucho, les mando muchos besos y nos vemos pronto. Bye!